¡Suscríbete al canal! Esta es la primera entrega de las batallas de nuestro queridísimo Edwin Luna. Y yo le decía, pues juguetes. Y empezó a comprarme pacas en Estados Unidos donde venían juguetes. Un compañero del mercado de mi mamá dice, sé de quién eres hijo y me gustaría que cantaras una canción. Entonces le canto una canción y él me regala un juguetito. Y me dice, mamá, ¿quién te regaló el juguete? Le digo, pues un compañero tuyo porque le canté. Mi mamá se enojó y fue y le reclamó. Mi niño no necesita que nadie le regale juguetes. Y mi hermana me dijo, si mamá no quiere que te regalen un juguete por una canción, pues cobra las canciones. Me iba cantando por todos los puestos o al público que anduviera caminando, que me escuchaba cantar una canción y me daban mi dinero. Me enseñó desde pequeño mi mamá a valorar y saber que si yo quería comprarme un juguete, era cantar cinco o diez canciones. Empecé desde muy pequeño a saber lo que era sacrificar algo de tu tiempo. Cuando yo me iba a graduar de la secundaria, mi abuela se enferma de cáncer. En los pulmones mi abuela americana, radicaba ella. Mi mamá habla conmigo, me dice, ¿sabes qué, mijito? Me tengo que ir a cuidar a tu abuelita. En ese momento yo creo que no sentía o no me pesaba que tanto la podía extrañar. Pero con el paso de los días sí me pesó porque empezaba a extrañar a mi mamá. Con mi padre sí iba seguido, cada semana iba y me quedaba dos días con él, pero vivía con mamá. Como trabajábamos en los mercados, el único día que ella no trabajaba en los mercados era los jueves. Yo salía a la escuela, llegar a casa y con ella irme al cine. Todo el jueves me lo dedicaba a mí, era como el jueves de él y mi mamá. Entonces, cuando ella se va, ¿y ahora con quién voy a salir los jueves? Si ya no está mi mamá, ya quién le platico. Entonces me dejó al cuidado de principalmente mi hermano Roberto, que es mi hermano al que nos llevamos 12 años. Mi hermano trató de suplir el papel de mis padres al 100%, pero yo estaba en la edad de la rebeldía total. Entonces, para mí era, ¿quién eres tú para darme una orden si eres mi hermano? Fue nuestro primer conflicto familiar. El que yo no lograba entender cómo mi hermano tenía que darme órdenes, tenía que darme instrucciones, tenía que darme reglas para vivir en la casa. Si para mí era mi hermano, no era mi papá, no era mi mamá. Entonces, fue nuestro primer conflicto y choque emocional, porque no entendía yo por qué llegaba de la escuela y él me regañaba si no hacía la tarea, o me ponía horarios para salir. Eso me lleva a mí, alrededor de los 16, 17 años, el quererme salir de casa y el salirme a ir a vivir a casa de amigos. Me fui viviendo una casa con alguien y luego me fui a la otra, porque yo lo que no quería era ya estar en casa, ya no quería estar al cuidado de mis hermanos. Mi abuela falleció unos años después, pero hasta la fecha mi mamá vive en Estados Unidos. Ya no regresó, yo duraba en ocasiones sin ver a mi mamá seis meses, siete meses. Yo le hice una promesa a mi mamá, el día que me vaya bien, que yo pueda sostener lo que tú cobras, porque mamá se dedicó a cuidar muchos ancianos. Cuando yo pueda, mamá, cubrir esos gastos, te voy a sacar a trabajar para que puedas ir a Monterrey más seguido. Cuando yo doy el primer éxito contra Caloza, que fue el San Lunes, que empezamos a tener trabajo fuera del país y a generar un poco más de dinero y tener una estabilidad económica mejor, yo voy y hablo con mi mamá y le digo, mamá, creo que ya es momento, dime cuánto es lo que tú ganas y yo te lo voy a estar pagando. Y ya, o sea, deja de trabajar y empieza a viajar a Monterrey. Y empezó a compartir más tiempo en casa con mis hermanos y con mi familia. Y me siento orgulloso de haberle cumplido una promesa. No por decir, ah, es que yo soy el mejor. No, simplemente del hecho de yo haber cumplido algo que le prometí a mi mamá. Yo caí en drogas y en alcohol, la marihuana, pastillas que me daban, LSD. Llegaba a la casa sin bañarme unos tres días. Si no dejas las drogas, pues te olvidas de que tienes papá. Y sí hay que reconocer que a pesar de que no creció ni con el papá ni con la mamá, a la mamá la adora y se lleva de maravilla con ella porque me consta cuando ya estaba a punto de casarse, cómo estuvo ahí la mamá y lo apoyaba. Y del papá, apenas hablas un poquito del papá y las lágrimas se le escurren, el recordar cuando murió. Entonces, me gusta, me gusta que a pesar de que vivió solo, el amor que le tiene a sus papás nunca fue, ya sabes, como muchos, ay, porque me dejaron solo, por eso yo nunca hice nada conmigo. Y al contrario, hay que aprender de estas historias aspiracionales, no inventadas, sino reales, de salir de la nada a ser alguien muy exitoso. Si tú tienes un sueño ahorita en tu casa, lucha por él, que se puede lograr y se puede lograr en grande. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!